No tengo lembranzas. No tengo lembranzas. No tengo lembranzas. A gente quiere o marihuana o maconha. En todo el mundo. O maconha es más grande del mundo. No sé. Comprende lo que habla. Portunio. Portunio la Argentina. Por marcha en China. A marcha mundial. World March. La bicicleta hace una vuelta así. Lo que tienen que aprender a hacer en el mundial. Es como para ganar el mundial. En el mundial loco. Haga 20 bicicletas cada uno. Por partido. Yo creo que ese sería el modo de ganarles a todos los otros equipos. Porque... Son unos perros los otros. No saben hacer una bicicleta. El cerrichirruela. El pico de nuevo. ofuera. De repente acá estamos. Con la guante, con la marihuana. No sé. No sé. ¿Cómo vas a hacer? Oye. 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 ¿Cómo vas a hacer? Esa es. Poco de nuevo. Esa es. Por favor. Para afuera. Esa es. Por favor. apuera. Para afuera. Gracias.